Aquí estamos en la salida en agua, cerca de la OAS, habíamos resuelto un problema pluvial por muchos años, se inundaba cuando llovía, estaba mal todo el sistema pluvial, también de aguas negras, y nos faltaba esta capa para ponerla totalmente en nivel, seguiremos vaciando la calle Castillo, por ahí por donde está el área comercial, estamos hablando de Castillo con Cruz y Castillo con Carmen, hasta llegar al Parque Huarte, hay muchos hoyos y el agua nos ha permitido ya por fin, después de casi tres meses, que no podíamos impactar, intervenir, que nosotros hiciéramos este bacheo, que lo vamos a seguir haciendo permanentemente para ir corrigiendo las situaciones que nos perturban, que provocan accidentes, que afean, y de la misma manera buscar que toda la gente, toda la sociedad se sienta satisfecha de haber confiado en nosotros como gobierno local, y de haber confiado en Luis Rodolfo Abinadel Corona, que gracias a él, y gracias al Ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión, con un aporte que nosotros hacemos en Hermanado, vamos a resolver todos estos problemas que tenemos en San Francisco de Macorís, sobre el asfaltado, sobre el bacheo.